Hoy nos vinimos a la calle a conocer la opinión de los vallenatos acerca de la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valle de Upar. Muy contento, el servicio es muy cómodo, un buen servicio. Le agradezco a la administración municipal como también al presidente Petro y su ministro de transporte que dieron por hecho este proyecto que hacía años lo estábamos esperando, muy alegres por haber llegado. Me encanta porque todo es diferente, uno ya va a manejar un carro, una belleza de carro. Se siente uno cómodo, trabaja uno sus horas relajado como dice uno por ahí porque ya no anda uno por ahí todo a su lado. Entonces me siento muy contento por el sistema. He tenido la oportunidad de montarme dos veces en los buses y está espectacular el servicio y sobre todo el señor conductor me parece excelente y muy educado. Es la segunda vez que me monto con el transporte y me parece excelente. Muy buen servicio, me siento a gusto. Invito a toda la ciudadanía que se monten en el bus, de veras que es muy bueno.